Es uno de los países con mayor calidad de vida del mundo. Uno de los mayores miedos de mucha gente antes de venir a Australia. Y de hecho nosotros hicimos una muy buena inversión en un curso de primeros auxilios. Aquí pagamos precios muy elevados. Este país se encuentra en el top 3 en el ranking mundial de países con mayor índice de cáncer de piel. Si eres una persona curiosa que quiere aprender sobre Australia, conocer tanto lo bueno como lo malo de vivir aquí, quédate porque en este vídeo te lo vamos a explicar todo. Hola a todos y bienvenidos un día más a Viajando Boy. Nosotros somos Nadia y David, una pareja de españoles que llevamos en Australia viviendo más de un año y medio. En todo este tiempo hemos podido vivir en cuatro estados diferentes de este país y gracias a esto hemos podido entender mucho más la cultura australiana. Y también hemos podido ver las desventajas de vivir aquí. Porque sí chicos, como todo en la vida tiene su parte buena y su parte mala y vivir en Australia no es menos. Y por cierto, si estás interesado en viajar y trabajar aquí en Australia, por aquí te estará saliendo nuestro último vídeo sobre cómo aplicar a una visa para poder mudarte aquí. Vamos a empezar hablando de lo más incómodo y de lo que menos se habla, simplemente para que os hagáis una idea más realista y dejaremos para el final lo mejor. Costo de vida. El costo de vida en Australia es muy elevado y esto es una realidad. Aquí pagamos precios muy elevados por alquilar habitaciones o apartamentos. Esto no pasa en todos los lugares, se concentra más en grandes ciudades y medianas ciudades. Pero cuando te decimos que cuando empiezas a trabajar y ganar dinero, este costo de vida se equilibra con lo que uno gana, esto ya cambia y la cosa mejora. En las grandes ciudades como Sydney o Melbourne, puede ser más alto de lo habitual. Igual te tocará compartir hasta habitación. Esto dependerá de tus prioridades y de en qué zona de la ciudad vivas. Sí, y bueno, y aunque esto del costo de vida te parezca una desventaja, está ligado con una ventaja muy buena que te contaremos más adelante y que seguro te va a sorprender. Eso sí, si quieres venir a Australia de vacaciones, te advertimos desde ya que te puedes gastar mucho dinero. Porque es que las cosas más básicas como salir a comer, a cenar, tomar algo, incluso alquilar un coche o una van, todo esto vale muchísimo dinero aquí. Aunque ya te advertimos que va a ser el viaje de tu vida, prepara un buen colchón. Distancias. Otra desventaja muy obvia y que en ocasiones pasa desapercibida es que Australia no es un país grande. Es enorme. Lo que se traduce en muchas horas de viaje y si tú ideas visitarlo. Esto no te darás cuenta hasta que no te tengo que desplazarte. Pero para que te hagas una idea, desde Perse en el oeste hasta Melbourne en el este, los separan 4.000 kilómetros. Lo que se traduce en 4 horas de avión. Nosotros muchas veces nos planteamos si sería todo mucho más fácil y más rápido viajar simplemente en avión. Pero es cierto que no cambiamos por nada la sensación de libertad que nos ofrece tener nuestro coche. Y es que bueno, el coche nos da libertad pero al mismo tiempo nos gastamos muchísimo dinero cada vez que tenemos que desplazarnos de un punto de Australia hasta el otro. Porque el combustible, como te puedes imaginar en Australia y más en zonas remotas, es decir, la gran mayoría del país es muy caro. Además vas a prescindir de otras comodidades, por no hablar del tiempo que vas a emplear en moverte de un lugar a otro. Aún así lo recomendamos 100%. Comprarte un coche si vas a estar bastante tiempo aquí en Australia. Inglés australiano. Aunque el inglés es el idioma oficial en Australia, existen ciertas barreras ya que este inglés es un poco especial. Y es que a los australianos les encanta cortar las palabras. Y obviamente ellos también tienen sus variaciones del inglés americano, por ejemplo, o el británico. Tienen una infinidad de vocabulario autóctono para referirse a otras palabras. Y por aquí os estarán saliendo algunas de ellas. También acortan el nombre de muchas ciudades. Como por ejemplo, a Tasmania le llaman... Tasi. Gold Coast. Goldie. Y, ¿sabéis cómo le llaman a McDonald's aquí en Australia? Mendes. Mendes al McDonald's, Mendes. ¿Qué dice usted? Todo esto, sumado al acento tan marcado que tienen, dependiendo del estado en el que te encuentres, va a hacer que necesites varias semanas para acostumbrar tu oído. De hecho, dejadnos en comentarios qué sensación tuvisteis por primera vez cuando escuchasteis el inglés australiano, y si tenemos razón o no. Clima extremo. Como ya sabéis, tres cuartas partes del país son desierto, o como se le conoce aquí en Australia, el Outback. Estas zonas tienen un clima árido o semiárido. Y aunque esto dificulte la vida aquí, vas a seguir encontrando pueblecitos a lo largo de sus inmensas carreteras que cruzan todo el centro. En la mayor parte del país no vas a experimentar las cuatro estaciones, sino que simplemente se diferencian la época de lluvias o la época azteca. Por ejemplo, en el noreste del país se encuentra Queensland, ¿vale? Que por ejemplo allí tiene un clima tropical. Esto se traduce en humedad y muchísima calor. Así que según de cuándo y dónde vayas, te vas a encontrar una época u otra. Luego tenemos casos como Melbourne. Esto es algo súper extraño, porque es que en el mismo día te puedes encontrar las cuatro estaciones. Las tormentas aquí en Australia en muchas ocasiones provocan incendios. Si no, recordad la magnitud de los incendios en 2020, que hubieron una barbaridad. Sí, y aparte también las olas de calor, también son comunes. Y llegamos a temperaturas de hasta 45 o 50 grados. Certificados. Existen algunos certificados oficiales que son necesarios para poder acceder a algunos puestos de trabajo aquí en Australia. Sin embargo, estos no son muy difíciles de conseguir y tampoco son tan caros. Cuando sepas qué tipo de trabajo te gustaría conseguir, infórmate del certificado que necesitas para ese puesto y simplemente sácatelo online o presencial. Y por aquí te van algunos ejemplos. Para trabajar en hostelería y servir alcohol vas a necesitar el RSI. Si quieres trabajar en una cafetería necesitarás el certificado de barista. Por ejemplo, para trabajar en construcción necesitarás la white card. Y aparte, si quieres trabajar en fábricas o almacenes necesitarás el carnet de Forklift o Order Pickup. Y bueno, para trabajar en minas apunta porque necesitas 100.000 millones de certificate o tickets, como se les llama aquí. Y también para trabajar con niños necesitarás obligatoriamente sacarte la blue card. Choque cultural. Total, como latinos que somos, tenemos que barrer para casa y decir que como España no hay otro lugar. Sobre todo cuando hablamos de cultura, de gastronomía, de vida social o cercanía con los demás. Y lo cierto es que no hay un choque cultural súper drástico, pero sí que hay ciertos cambios que tienes que ir asimilando cuando vives en el extranjero. Por ejemplo, aquí en lugar de tener una rica gastronomía propia, potencian mucho más otras cocinas, como por ejemplo la asiática. Respecto a la cultura, aunque hace poco tiempo que llegaron los europeos, aquí ya llevaban viviendo miles y miles de años la cultura aborigen. De hecho os dejamos por aquí este vídeo porque es súper interesante para que aprendáis un poquito más sobre la cultura aborigen y concretamente los Ananú y Uluru. Que es donde estamos ahora mismo y en el territorio del norte hay muchísimas comunidades aborígenes. Y hablando de vida social, aquí son más de barbacoa y de cervecita viendo el atardecer, por ejemplo, más que irse a un bar, que también lo hacen. Pero esto pasa más pues en las grandes ciudades, por ejemplo. Y en defensa de los australianos diremos que son personas amables y cordiales. Y es así, lo que pasa que sí que es cierto que de primeras pueden ser un poquito fríos. Y eso a nosotros como latinos nos puede chocar un poco. El sol. Por si no lo sabíais, la posición de Australia en la Tierra hace que se sitúe por debajo del agujero de la capa de ozono. Así que aquí los rayos de sol son mucho más dañinos que en otra parte de la Tierra. Así que aquí es una obligación ponerte crema solar y cuidarte de este sol. Ya que si no podrías tener problemas serios de salud en el futuro. Si irnos más lejos, Australia es uno de los países con mayor índice de cáncer de piel. Animales peligrosos. Por último, tenemos que nombrar uno de los mayores miedos de mucha gente antes de venir a Australia. Los animales venenosos o mortíferos que habitan el país. Se dice que en Australia todo bicho te puede matar. Pero esta tampoco es una imagen tan fiel a la realidad del país. Nos hemos encontrado arañas más grandes que la palma de nuestra mano. Sin ir más lejos, nadie el otro día vio una araña de espalda roja antes de entrar a trabajar. También, por ejemplo, cuando vivíamos en el desierto, teníamos todas las noches casi a dingos en busca de comida que pasaban por nuestro lado. Aquí también nos encontramos de vez en cuando algunas serpientes que son venenosas, como la brown snake. Hemos nadado en aguas infestadas con medusas con riesgo de que hubieran algunas venenosas. También hemos visto playas donde había muchísimos tiburones. Pero aquí queremos hacer una reflexión. Es cierto que estos animales existen y son muy mortíferos. Pero desde ya os decimos que no es tan habitual encontrarte en una situación de vida o muerte delante de ellos. Pero esto no quita que tengas que tener mucho cuidado cuando estés en zonas salvajes, por ejemplo, en montaña o en el océano. Donde sea que estés, siempre con cuidado. Y de hecho, nosotros hicimos una muy buena inversión en un curso de primeros auxilios. Así que, por ejemplo, si nos pica una serpiente, pues ahora sabemos qué hacer. Pero mejor no comprobarlo. No queremos comprobarlo. Y ahora pasamos a lo bonito. Vamos a ver esas ventajas de vivir en Australia. Pero no sea antes recordarte que le des un buen like si te está gustando el vídeo. Y también suscríbete si todavía no lo estás porque nos vas a ayudar un montón a seguir creciendo. Calidad de vida. Como ya sabéis, Australia es uno de los países con mayor calidad de vida del mundo. De hecho, en los rankings siempre suele aparecer de los primeros. Esto no solo se debe a que ganas mucha cantidad de dinero o si puedes ahorrar más o menos al final del mes. Entre otras cosas, ofrece una educación y una sanidad de muy buena calidad. Además, el transporte funciona muy bien. Y también vas a poder también disfrutar de su naturaleza y, por supuesto, te vas a sentir súper seguro. Diversidad cultural. Pocas veces se valora la diversidad cultural. Y Australia ha demostrado ser una pionera en cuanto a que se ha ido acoplando las distintas demandas sociales. Y ahora mismo es uno de los países con mayor inmigración regulada. Por eso tiene un entramado muy sólido en cuanto a visado se refiere. Al final, la multiculturalidad es simplemente compartir cultura y tradiciones entre todos. Y esto siempre es un mal país. Oportunidades de empleo. El mercado laboral en Australia es muy activo. Al haber tanta gente que viene aquí de forma temporal, hace que haya mucho movimiento en diversas industrias, como por ejemplo la agricultura, el turismo o la minería. Las buenas condiciones laborales y de vida atraer a muchos profesionales de todo el mundo. Y por ejemplo, sobre todo la gente más joven, quieren vivir una experiencia única en un nuevo país. Entorno natural. Australia es famosa por su impresionante belleza natural, que incluye playas, selvas tropicales, montañas y desiertos. Algo de lo que nosotros estamos súper enamorados aquí en Australia es de los campings que vas a poder encontrar a lo largo de sus carreteras y de todos los road trips que te puedes hacer. Nosotros soñamos con hacer un súper mega road trip por toda Australia antes de irnos. Súper mega. Por toda Australia. Toda la costa. Y seguro que lo conseguiremos. Sistema de salud. Australia cuenta con un sistema de salud de alta calidad, que se le conoce como Medicare, y de este solo pueden hacer uso los residentes o ciudadanos australianos. Obviamente cualquier persona puede utilizar este sistema de salud, simplemente que si tú vienes de fuera vas a tener que contratar un seguro médico privado. Y te van a atender de todos modos perfectamente. Clima agradable. El clima aquí en Australia es muy variado, porque cada región es un mundo. Sin embargo, la fama de país paradisíaco viene por algo. La mayoría de ciudades australianas disfrutan de tener inviernos suaves y veranos cálidos, lo que hace que sea agradable vivir aquí y que puedas disfrutar al aire libre, como hemos dicho, más tiempo. Seguridad. Todos tenemos esa típica persona que antes de emprender tu viaje te dice Ten cuidado que Australia es muy peligroso. Pero no hay nada más relativo que el peligro y más en un país como Australia. ¿Pero esto por qué? Pues simplemente es paradójico encontrarte en uno de los países más seguros del mundo y al mismo tiempo poder encontrarte con un animal súper peligroso y estar ahí en verdadero peligro. Australia generalmente es considerada como un país muy seguro para vivir, con bajos índices de criminalidad. De hecho, mucha gente vive con la puerta abierta y el jardín sin vallar, y esto lo hemos visto nosotros. Cultura del deporte. Australia es conocida por su amor por el deporte y las actividades al aire libre. De hecho, practicar algún deporte en la calle, en la playa o en la naturaleza es un estilo de vida. Algunas de las actividades que más les gusta hacer son jugar al cricket, al rugby, hacer surf, senderismo, entre muchas otras. Sistema de transporte. En las principales ciudades, Australia cuenta con un muy buen sistema de transporte público. De hecho, en cada ciudad existe una compañía diferente de este transporte público y también puedes sacar unas tarjetitas con las cuales te vas a ahorrar un 30% en cada viaje. ¿Y tú qué opinas? ¿Añadirías alguna ventaja o desventaja de vivir aquí en Australia? Déjalo en los comentarios. Al final es cierto que cuesta alejarte de tus amigos y de tu familia, sobre todo si vienes aquí a Australia, que está bastante alejada del resto de países. Sin embargo, es uno de los mejores países para vivir, estudiar y trabajar. Pero esto no quiere decir que todo vaya a ser de color de rosa. De hecho, la actitud con la que vengas es una de las cosas más importantes. Así que es muy importante informarte y conocer la realidad de esos países, es decir, gracias a este tipo de vídeos que te dicen las ventajas y las desventajas de vivir en Australia antes de tomar una decisión que sea crítica. Para nosotros, vivir en Australia es una de las experiencias únicas e inigualables que recomendamos 100% vivir por lo menos una vez en tu vida. Así que te vienes a Australia y esto es todo. Nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo. Un beso muy grande. ¡Chao! No, mirad como voy, con manga corta, porque para los que no creían en el desierto hace frío. Así, madre. ¡Vamos bien! Dejadnos hoy, que mañana nos vamos a Uluru. Nos vamos a hacer... Soy la botanera de Yulara. Pues bueno, chau. Animales peligrosos. ¡Uff! ¡Qué...